Jimena Duque y Jonathan Islas no son novios. Aunque recientemente fueron vistos en un restaurante de Miami, lo que desató rumores de romance, tal parece que después de su ruptura con Carlos Ponce, sigue solterita. La actriz asegura que Jonathan es un amigo y compañero de trabajo, ya que interpretan a una pareja en la telenovela La Fan. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me salga, no sé cuánto tiempo... ¡Gracias!